Hola amigos, aquí estoy en el puerto La Libertad, en el mercado de mariscos, mercado del mar. Estoy con Daniel Carmen, con su esposo Chema, que son gente de emprendedor, aquí tiene que ir de chiquita y trabaja así. Toda su vida, con su esposo, lo han dedicado al comercio del pescado, así que ustedes pueden ver. Yo admiro a este tipo de personas, calmadureños, emprendedores, que desde la madrugada están ya trabajando para llevar el pan de su esposo para su familia. Y aquí están todo el día, ¿verdad? En la vera, que tenemos que estar en este mercado bien aseado, bien presentado, y con personas emprendedoras como Don Chema y Miña Carmen. Es que aquí les estoy comprando el pescadito para cocinar el pan de su familia. Felicidades por su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, estamos con mucho gusto sirviendo con ustedes como a nuestros clientes. Clientes, que vienen a nuestro puesto, aquí estamos ya con nuestro pedido a su abierto, ya me llevan todo para que me den un alabarito de un día. Se lo pueden comer con mucha confianza, porque va bien aseado. Les agradecemos por este gesto tan bonito, ¿verdad? Que lleguen acá y atendemos los días a nuestros clientes, que vamos a cuidarnos aquí, para estar comercializando nuestros productos. Desde el muelle venimos hasta acá, ya al cabo está en el mercado del pan. Llevamos ya cinco años, ¿verdad? Llevamos ya cinco años, para que ellos vuelvan a regresar a comprar su pescado fresquito de San Javier. Y ya. Y este. Aquí pueden ver el tema, ¿verdad? Todos los precios, si tenemos un robo, ¿verdad? Es bueno para sacar al hongo y el nuevo hacer una buena sopa, ¿verdad? Es que también lo vamos a llevar para cocinarlo. Tenemos boca colorada también, ¿verdad? Aquí tenemos. Y esta es curvina. Este es cuin. Este es cuin. El cuin. Y esta lonja. Esa es lonja de boca colorada. Aquí tenemos lonja de boca colorada, ¿verdad? Esta es la manterraía. Esta es la manterraía. Ah. Qué bonita. ¿Cuántos años tienen de estar acá? Desde chiquita. Desde pequeños. Bueno, está en el medio. Ya va a ponerlo. Ya va a comercializarlo. Sí. Pero tiene más de 20 años de estar aquí. Pero tenemos más de 20 años, sí. Más de 20 años de estar con nuestro negocio. Está cumpliendo. Bueno, amigos, aprovecho para invitarlos a todos, haciendo el enzema, con la niña carne, a que vengan a consumir el calo fresco, ¿verdad? Y tenemos el quito también. Y también hay picado cerro para el corte. Hay nada. Aquí están los robalos. Aquí hay un poco de esos que usted acaba de agarrar, ¿verdad? Sí. Este es el robalo. Sí. ¿Cómo se puede agarrar? Sí. Es robalo. Es el mismo cerro que está allá. Y ahí están las bocas coloradas. Son las buenas. Son las cosas, sí. Le consulta, diputado, si le gusta la torta con masa o con huevo. Bueno. Ustedes saben que soy millenegro, con masa. Aquí en San Miguel todos lo comemos con masa. Aquí en Occidente se ocupa con huevo. Pero los millenegro siempre hemos comido las tortas de pecado con masa. Mi mamá, que le quiero un hilo, mi abuela también. Y ahora todas las generaciones seguimos con la misma tradición de las tortas de pecado con masa. Es que así lo comemos. Los precios. Los precios ahorita ya están accesibles. Esos estaban a 60 dólares. Ahora están a 50 pesos. Ahora hasta 45. Este programa le está bajando a 95. ¿Cuántas tortas pueden salir desde el pecado? Aquí yo estoy poniendo como algunas 20 porciones. Como 20 porciones. Si las bases son más pequeñas, les salen más. Dependiendo del tamaño. Son las porciones que les dicen. ¿Y una porción es para una torta? Sí, una porción. Si las dejan grandes, de acá a acá es una. Pero si quieren sacarme de acá, porque como está ya lavadito, hay que hacer. Aquí el reyente marca en masa. Si acumuladas no me sacan 40. Ah, nada, vale. Cierto. Sí. Acá para toda la familia, hasta para el vecino. Hasta para el vecino. Ah, sí. Así es. Ah, sí. ¿Cómo se llama el puesto? ¿El puesto? ¿De Don Chema ni a Carmen? Este es el puesto de Don Chema y la de a Carmen aquí pueden venir todos los días vengan a comprar pecado aquí Ah, la macabrela ¿Y esta de cuál es? ¿Eso se llama Ticula? Ticula Le preguntan, diputado, ¿a dónde queda ese negocio? Disculpe Aquí en el curso de la libertad Aquí estamos en el mercado del mar Aquí estamos en el puesto Todo este pabellón es de marisco del mercado ¿Ya? De productos del mar ¿Y nuestros compañeros vendenosos? Aquí pueden ver ostras, conchas también se ven camarones aquí tienen langostas aquí hay de todo ¿Ya? Y a precios accesibles Sí, es lógico Precios accesibles Aquí están los mejores precios porque aquí ellos salen a pescar también ellos tienen la venta también O sea, los puestos son mucho menores Y el que se los lleva para el pueblo es lógico que tienen que ganar en el mercado Pero para consumir productos frescos hay que venir aquí donde la tía Carmen y el de Don Chema Él les recomiendo ¿Ya? Le mandan saludos desde Mérida Saludos también a todos mis paisanos que están en Mérida Allá estuve también para la campaña política y a los locos y la forma en que todos ustedes me han recibido ayer en Mérida Muchas gracias Desde Chirilagua también le mandan saludos al diputado Saludos a mis amigos de Chirilagua a la mejor playa del Salvador del Tupo ¿Verdad? Ahora con el alcalde gracias a Dios y a todos ustedes Alex Torres se va a gobernar San Miguel tenemos la liderada puesta en el Tupo en el Dan Chirilagua ese gran potencial político que tiene San Miguel Conero Dios con la ayuda de ustedes también vamos a desarrollar toda la zona costera del inquietario del departamento de San Miguel de Arizona también le mandan saludos al diputado de Uluazapa Saludos a todos mis amigos de Arizona Uluazapa también gracias por que me dieron el voto por el pueblo casi un voto de Reynaldo Carval muchas gracias Uluazapa ¿Quieren ver el robalo? El robalo allá está el robalo ¿Verdad? ¿Quieren? ¿Cuánto pesa es? ¿Cuánto pesa es? Casi 11 libras 11 libras 11 libras 11 libras ¿Cuál es el pescado? Preguntan más grandes que han tenido acá ¿De cuántas libras? de 30 libras de 30 libras se llama Boca Federal que se llama Lentón es un convivio pero es es un voto fuerte que no es la mejor de él dice grandes bendiciones para su vida y familia el licenciado Carvall muchas gracias y gracias por consumir lo nuestro y apoyar siempre a los grandes y pequeños emprendedores en cualquier parte del país siempre me gusta ir a la gente emprendedora de la forma de trabajar soy un ejemplo a seguir para todos los años personas como Duchenne de la ciudad somos ejemplos de la juventud aquí en nuestro país porque tenemos que emprender y tenemos que trabajar todos para tocar adelante en la competencia de todos saludos a todos los quiero muchas gracias gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte darle me gusta y activar la campanita lo que nos vemos en la próxima y... ¡Suscríbete!